Ah, vaya, qué listo es Juanito, ¿eh? ¿Ha entendido enseguida cómo hacerse perdonar? Bueno, nosotros vamos a nuestra clase. Ahora quiero explicaros las oraciones concesivas. Con las oraciones concesivas expresamos el esfuerzo para obtener algo. Es decir, la oración subordinada nos presenta una dificultad para el cumplimiento de la acción de la oración principal. Utilizamos las siguientes expresiones concesivas. Por mucho que, por poco que. Por mucho que me entreno no consigo mejorar mi récord. Por más adjetivo más que. Por raro que te parezca no voy a salir con mis amigas. Por muy más adjetivo o adverbio más que. Por muy estúpido que sea, quiero intentarlo. Por más, más sustantivo más que. Por más intentos que hago, no consigo entenderlo. Con estos nexos usamos indicativo cuando la objeción contenida en la oración subordinada es real y subjuntivo cuando la objeción contenida en la oración subordinada es hipotética o se refiere al futuro. Si suprimimos el que que introduce la subordinada, podemos usar el indicativo. Otros nexos concesivos. Algunos de estos nexos van con infinitivo cuando el sujeto de la frase es el mismo. Pese a más infinitivo. Hicimos aquel viaje pese a no tener dinero. A pesar de más infinitivo. A pesar de llamar tarde, encontramos sitio. Otros pueden ir también seguidos de indicativo o subjuntivo cuando los sujetos son diferentes. Si nos referimos a hechos conocidos, van con indicativo. A pesar de que, más indicativo. A pesar de que lo sabíamos, no encontramos el camino. Pese a que, más indicativo. Pese a que conocíamos a todos, no nos divertimos en la fiesta. Aunque, más indicativo. Aunque no me encuentro bien, voy a ir a trabajar. Si nos referimos a hechos no conocidos, van con subjuntivo. A pesar de que, más subjuntivo. A pesar de que lleguemos tarde, tenemos derecho a entrar. Pese a que, más subjuntivo. Terminaremos este trabajo pese a que tengamos que trabajar duro. Aunque, más subjuntivo. Aunque no me encuentre bien, mañana voy a ir a trabajar. En otros casos, pueden ir con infinitivo o subjuntivo. Aún a riesgo de, más infinitivo. Aún a riesgo de no encontrar sitio, fuimos al hotel. Aún a riesgo de que, más subjuntivo. Aún a riesgo de que nos echen, iremos al partido. En otros casos, las posibilidades son únicas. Aún más gerundio. Aún avisándole, no estaba preparado para salir. Bien, volvamos a la galería y escuchemos qué ocurre hasta ahora. Bien, volvamos a la galería y escuchemos qué ocurre hasta ahora.